Buenos días, aquí estamos otra vez más hablando un poco de la Biblia, un poco de las lecturas de hoy y yo quería repetir un poquito algo que siempre hablo un poco que es esto de la historia de Israel, que es una historia larga, vamos a decir de 700 años por lo menos desde el éxodo de Egipto bajo Moisés hasta el exilio de Babilonia y resulta que la primera lectura de la misa de hoy es del profeta Jeremías, yo no quiero hablar de esa lectura en particular pero sí quisiera hablar del profeta Jeremías porque el profeta Jeremías es como la última advertencia a Israel de que llevaba un rumbo malo y que por haber violado repetidamente la alianza contraída con Dios, las maldiciones de la alianza iban a suceder y entonces el último profeta antes del exilio de Babilonia es decir, hasta el año 587 antes de Cristo es Jeremías y yo todos los días, como he dicho, leo varios libros espirituales antes de rezar mis pequeñas laudes oración de la mañana con mis rosarios si tengo tiempo y trato de hacerlo ciertamente también por la tarde cuando puedo cuando tengo ganas los vamos a decir a veces también y estoy leyendo la Biblia como he dicho de cabo a rabo y estoy en el capítulo 22 de Jeremías y me llamó la atención porque es un ejemplo de lo que se dice a veces hablarle al poder mucha gente, incluso en la iglesia tienen miedo a decirle verdades a los poderosos porque aspiran al poder y precisamente la lectura del evangelio de hoy de Mateo es un ejemplo de apóstoles o en este caso Mateo dice que la madre de Santiago y Juan quieren los primeros puestos en el reino concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino y hasta en Lucas en la última cena la última cena de Jesús antes de su pasión la institución de la eucaristía es cuando Lucas sitúa la discusión de sobre quién es el más grande entre ellos ¿verdad? y Jesús dice que el más grande será el servidor como dice el evangelio de Mateo hoy en la misa y Jesús sabemos que en la última cena en Juan le lava los pies a los apóstoles como servidor entonces el ejemplo de Jesús es de servir y no de aspirar al poder si te dan poder es para servir el Papa Gregorio Magno fue el que inventó el título siervo de los siervos de Dios y quería señalar para que distingamos los evangelios cada uno cuenta la historia de Jesús a su manera Mateo pone a la madre como la que pide este privilegio pero el evangelio de Marcos que los estudiosos decimos que es anterior son los mismos hijos de Zebedeo los apóstoles estos Santiago y Juan que buscan los primeros puestos ¿no? igual que Marcos dice que la gente del pueblo de Jesús dice no es este el carpintero Jesús mientras que Mateo dice no es este el hijo del carpintero como para no poner a Jesús de carpintero ¿verdad? pero leyendo la lectura de Jeremías se enfrenta o denuncia a Yoyaquín el último rey si no me equivoco antes del exilio y si no me equivoco a este rey lo arrestaron los babilonios le mataron a los hijos delante de él y después le sacaron los ojos para que la última cosa que vio en su vida fue la la masacre de sus hijos y Jeremías es el profeta que advierte al pueblo como había hecho toda una sucesión de profetas repetidas veces Jeremías lo menciona en el capítulo 7 y el pueblo y ni los reyes ni el pueblo obedecen o escuchan la palabra de Dios a través del profeta estos profetas son rechazados en su vida precisamente la lectura de Jeremías es que están tramando de de agarrarlo como a Jesús cacharlo vamos a decir en alguna cosa que dijo lo que fuera y lo persiguen mucho entonces pero Jeremías se enfrenta a Yoyaquín que es el hijo de Josías que fue el último buen rey reformador pero que cometió el error de salir a la batalla contra Egipto le pegaron un tiro y se murió y su reforma religiosa y social se vino abajo y le sigue un hijo que dice Jeremías contra él hay del que edifica su casa sin justicia y sus pisos sin derecho que su prójimo se sirve de balde si no le paga y su trabajo no le paga el que dice voy a edificarme una casa espaciosa y pisos ventilados y le abre sus correspondientes ventanas pone paneles de cedro y los pinta de rojo serás acaso rey porque seas un apasionado del cedro tu padre no comía y bebía también hizo justicia y equidad juzgó la causa del afligido y del pobrecillo no es esto conocerme oráculo de Yahvé pero tus ojos y tu corazón no están más que a tu granjería tus posesiones vamos a decir y a la sangre inocente para verterla y al atropello y al entuerto al agravio para hacer tú lo propio por tanto así dice Yahvé respecto a Yoyakim hijo de Josías rey de Judá no plañirán por él no van a llorar cuando se muera el entierro de un borrico de un asno será el suyo así que es una muerte bochornosa que le predice el profeta Jeremías y como digo es la última advertencia no escuchada antes de que finalmente invaden los babilonios acaban con el templo y deportan a todas las clases dirigentes y artesanales con capacidades especiales de construcción o de orfebres gente trabajaba con joyas etcétera y se los llevan al exilio que va a durar casi 50 años y esto yo siempre lo asocio a la crisis que tenemos ahora el mundo va mal mucha hambre mucha destrucción del planeta mucha explotación mucha mentira mucha mal información dos planetas habitamos ahora un planeta que es racional y cree en la ciencia y escucha y piensa y lee y se entera de verdad y confirma las cosas verifica lo que escucha y otro mundo de fanáticos locos que no se puede casi ni hablar con ellos piensan cosas de locos y se creen que son los que tienen la verdad de Dios y eso a mí me me vuelve mal me pone bastante mal yo quería terminar el poco tiempo que siempre tengo para hablar de la fiesta que se celebra hoy en Estados Unidos de una mujer que si es un ejemplo bueno Catherine Drexel una heredera riquísima el padre enviudó le dejó una fortuna enorme 20 millones de dólares en aquel tiempo que era son 400 millones de dólares hoy en día y contrajo una nueva un nuevo matrimonio con una mujer Emma Bouvier que es pariente de Jacqueline Kennedy así que el mundo es un poco chiquito pero esta mujer que le dio tanto dinero en Filadelfia de Estados Unidos tomaba dirección espiritual de un cura de Filadelfia y ella dijo que quería unirse o entrar a una orden contemplativa el director espiritual le dijo que esperar y que rezar y finalmente pues ella dispuso de la parte de su fortuna que era enorme y entró a las hermanas de misericordia un convento en en el estado de Filadelfia y ahí pues entró de monja hizo sus votos y después fundó como ella quería una congregación religiosa que se llaman las hermanas del Santísimo Sacramento y siendo esta clase social tan alta recibió pedidos de que ayudara a los los navajos unos indígenas norteamericanos muy interesantes ayudar a los indígenas norteamericanos a veces se les llaman los indios ¿verdad? y pues ella se dedicó mucho estableció 145 misiones 50 escuelas también para los negros 12 escuelas para los nativos americanos y la universidad javeriana de luisiana que es el único colegio de negros en esa época en Estados Unidos entonces es santa murió a los 96 años en el año 1955 y Gracias por ver el video.